Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 6 de Enero Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Salmo 57, 5 Tal vez, una de las razones por las que hoy no tengamos tanta confianza en cuanto al carácter de Dios, sea porque nuestra opinión acerca de Él no es lo suficientemente elevada. A Dios lo han reducido, rebajado, modificado, editado, cambiado y enmendado al punto que ya no es el Dios que Isaías vio alto y sublime. Como Dios, se ha reducido en la mente de las personas, ya no pueden tener esa ilimitada confianza en su carácter que solía distinguirse entre los cristianos. Se requiere confianza para respetar. Uno no puede respetar a un hombre en quien no confía. Si eso lo aplicamos a Dios, diremos que si no lo respetamos, no podemos adorarlo. No se puede tener confianza en Dios, puesto que donde no hay respeto tampoco puede haber adoración. La adoración en la iglesia tiene altibajos. Estos dependen de la opinión que se tenga de Dios, elevada o baja. De modo que tenemos que empezar por Dios, donde todo comienza. Dios no necesita que lo rescatemos, aunque nosotros sí. Y tenemos que rescatar nuestros conceptos, que han caído tan bajo que son pisoteados. Para que pueda reinar una vez más esa confianza plena en Él. Alaben al Señor, cielos, adórenle. Alábenle, ángeles en lo alto, sol y luna, regocíjense ante Él. Alábenle, estrellas de luz, todas. Edward Osler Oremos Querido Padre Celestial, cuanto más medito en Ti, más eleva mi alma en adoración. Permite que llegue a lo alto de Tu cielo y me regocije en Ti. Amén. 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 Amén.